Hola amigos como estan? pues ahora les quiero enseñar esta de esta maquina es una maquina casi casi desechable son de esas maquinas portátiles que supuestamente pues lavan una o dos ropas no se como funciona esto quiero que la miren bien y nada mas vamos a ver como es por dentro tiene el cable roto y vamos a ver que es lo que hace supuestamente esta no funciona con gas esta yo creo que nada mas el ciclo de secado es pues a base nada mas de ahora si que de vueltas no genera ningún tipo de calor yo creo y pues vamos a conectarla vamos a prenderla a ver que resulta de esto es una especie de filtro que va allí metido y pues son maquinas realmente casi casi todo es plástico todo lo de fuera es plástico nada es metal y vamos a ver aquí los componentes internos miren como tiene aquí cuando nosotros levantamos la puerta de lo que viene siendo la secadora esta parte de aquí vean lo que pasa con esto que aquí tiene una especie como de de balata de freno vamos a decirlo así abro cierro abro cuando abro se pierde la presión y cuando cierro esto se abre cuando cuando abro la puerta esto pega allí pues me imagino que para detener pues el motor verdad funciona como una especie de freno ahí y pues vamos a conectar los cables aquí ya tiene los cables rotos no se que pasó acá tenemos otro otro mecanismo similar miren abre o cierra dependiendo como nosotros abramos la puerta de la lavadora en este caso la lavadora bueno este no es así ok a ver vamos a ver que es esto este es el drain normal drain soft o sea que este es el tiempo de lavado es un timer es un timer regular que se escucha que hasta inclusive que está corriendo son 12 minutos y aquí son cinco minutos y pues este no sé qué será yo creo que la forma en la acumulada no me imagino no sé vamos a ver y pues ahí tiene su banda con su motorcito y pues vamos a ver si si la podemos echar a andar esta cosa aunque realmente no me me sirve casi de nada pero vamos a ver vamos a conectar el cable vamos a conectar el cable a ver si prende aquí tiene un espital trae su capacitor de arranca aquí trae su capacitor quiero que lo miren ahí aquí trae su capacitor igual que una lavadora nada más que pues casi casi desechable esta cosa aquí imagino que nada más es una conexión déjenme ver que trae aquí adentro aquí adentro lleva una especie de relay una especie de fusible aquí en esta conexión de aquí y pues parece que ya se chamuscó porque ya le pusieron este papel aluminio ahí me imagino que para que hiciera mejor contacto miren lo borraron de papel aluminio aunque no es necesario hacer ese tipo de cosas porque pues si está fundido pues se fundía ah déjenlo limpio a ver que trae aquí tengo el fusible y no no está quemado miren el fusible no está chamuscado está bueno ahora sí que no sé por qué hicieron eso verdad entonces vamos a ponerlo en su lugar y vamos a tratar de diagnosticar esta lavadora pues a ver si la podemos este reparar o a ver vamos a ver que le podemos vamos a hacer bueno ya pusimos el fusible ahora vamos a conectar los cables a ver haciendo otro cable por ahí suelto parece que no está en su lugar miren nada más el puño de cables que trae ahí y aquí también tiene otra conexión hechiza miren no sé si esto a este es el cable de tierra esto no hay problema el cable de tierra la tierra siempre va casi en todas las lavadoras la tierra es igual ok sea amarillo y verde en las lavadoras casi siempre es igual vamos a ver aquí ya le hicieron varias conexiones o no sé qué pasó aquí ya la estuvieron metiendo mano pero como que no les funcionó el asunto ahí yo creo que no prende por eso la tiraron vamos a ver qué le puedo hacer yo aquí la voy a conectar ahorita así nomás y vamos a ver qué hace porque el fusible está bueno el capacitor no creo que se haya echa embuscado este es el cable del capacitor aquí está es este gris y el amarillo gris y amarillo nada más el otro ya es tierra gris amarillo rojo pero ahorita lo reviso eso mientras vamos a prenderla a ver qué hace está conectar la luz vamos a ver si funciona lo que viene siendo la fue la lavadora vamos a ver qué no prende nada vamos a ver la secadora vamos a ver si prende la secadora no prende nada esa cosa no está prendiendo nada ni la secadora ni nada ya era para que estuviera dando vueltas ya era para que estuviera dando vueltas entonces no prende ok tenemos un problema de que no prende ok no está prendiendo nada 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 se está activando nada no sé probablemente si el fusible está bueno si el fusible está bueno probablemente sea el capacitor nada más el que se dañó más de plano el motor se quema no no creo que se quema el motor porque trae dos motores un motor para cada cosa un motor para la secadora y un motor para la lavadora son dos motorcitos ahí entonces vamos a checar el capacitor a ver qué qué podemos hacer ahí con todo este cablerío pues vamos a revisar el capacitor vamos a cortarlo vamos a ver si de casualidad esto nos da alguna lectura nada más hay que cortarnos qué cables van con cuál que es amarillo y gris en este caso amarillo y gris que viene siendo para el motor de la lavada de la secadora amarillo y gris es para la secadora este va para allá vamos a ponerlo así y vamos a medirle acá vamos a cortarle aquí las puntas entonces aquí tenemos lo que viene siendo el capacitor amigos yo lo tuve que cortar así para hacer las pruebas pertinentes ok para descartar que esto esté quemado y este es un capacitor muy interesante porque miren lleva cuatro cables lleva cuatro cables que dos son para la secadora y dos son para la lavadora ok pero como lo tenemos que medir este tenemos que medir dice aquí 35 microfaradios ok no sé si se alcanza a ver bien ahí se alcanza a ver bien ahí dice 35 microfaradios de amarillo a amarillo más 5% y 14 microfaradios de brown a grey de café a gris más 5% ok este tenemos que hacer dos medidas a dos medidas diferentes de amarillo a amarillo y de café a gris 14 microfaradios y 35 microfaradios entonces vamos a medirlos a ver cómo está este capacitor a ver si esta es la causa de por qué la máquina no está prendiendo vamos a poner en escala de microfaradios ahí lo tenemos y vamos a medir como dice aquí de amarillo a amarillo deben de ser 35 más 40 más o menos 35 más 40 vamos a ver 35 ya previamente lo descargué para evitar un pequeño susto ahí 35 más 40 de amarillo a amarillo está perfecto 34 ahora vamos a ver de brown este es el grey gris a brown ok deben de ser 15 microfaradios y está perfecto 13.7 está bien ok no estamos por tan tan abajo no está al 100% pero está está bueno 13.8 está bueno ok entonces quiere decir que el capacitor está bueno y vamos a ver qué pasa cuando nosotros juntamos los cables vamos a ver qué pasa cuando juntamos lo que viene siendo estos dos que vienen siendo para los de una máquina viene siendo secadora o lavadora y vamos a conectar estos dos y vamos a hacer la medición pertinente así a ver cuántos microfaradios tenemos en esta escala así juntando los dos cables nos da 47 47, 48 que vendrían siendo 35 más 14 pues por ahí va verdad entonces casi juntando los dos cables así nos da un valor ya sumando lo que viene siendo los 35 más 14 nos da un valor ahí más o menos aproximado en total verdad pero hay que checarlo como dice el fabricante amarillo con amarillo y verde y café con gris ok entonces vamos a separarlo vamos a pegarlo todo en su lugar y el capacitor está descartado porque ese no es nuestro problema voy a pegar los cables así como los quite y le seguimos ya tenemos lo que viene siendo el capacitor puesto ya ahí más o menos ahorita ahorita no vamos a poner nada pues ahora nos toca conectar la máquina otra vez y vamos a revisar a ver déjenme ver que podemos más a revisar bueno y pues ya chequeamos el capacitor como vieron ya lo chequeamos ya lo pegamos en su lugar así como lo quitamos nada más hay que poner los cables en su lugar y ahora lo que voy a hacer es otra cosa voy a volver a conectar lo que viene siendo la luz a lo que viene siendo el cable donde estaba el fusible el rojo vendría siendo el blanco así el rojo blanco vendría siendo neutro y pues la línea aquí la tenemos verdad vamos a conectar el negro así como estaba ok ya conectamos el capacitor en su lugar nos aseguramos que las puntas de ningún cable peguen y vamos a conectar la luz a ver qué más tenemos ahí vamos a conectarlo con mucho cuidado asegurando que no pegue nada ok perfecto y ahora pues vamos a chequear lo que viene siendo pues voltajes porque pues no 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 quiere prender esta cosa y el capacitor está bueno el fusible está bueno ya llevamos dos cosas descartadas y pues ahora vamos a chequear voltajes en lo que viene siendo las puntas de la entrada vamos a chequear a ver si tenemos algo de voltaje ahí y si no pues voy a tener que destapar acá arriba lo que viene siendo los paneles donde tiene las perillas de control a ver si a ver si ahí tenemos algún problema mientras lo que voy a hacer que voy a revisar lo que viene siendo los cables aquí aquí tenemos lo que viene siendo la entrada vamos a chequear que tengamos 120 tiene 3 voltios 3 voltios entonces aquí tenemos un problema de entrada de voltaje ahora quiero que miren lo que voy a hacer voy a desconectar lo que viene siendo el cable este ok está conectado ok hay que tener mucho cuidado no hay que agarrar dos pueden agarrar uno pero no pueden agarrar los dos juntos vamos a hacer esto con otra punta voy a hacer esto y sigo teniendo 2 voltios ahora voy a quitar esta otra punta pero ahora si ya no las voy a agarrar porque entonces ahora si me electrocuto verdad entonces vamos a medir el voltaje aquí con mucho cuidado esto por lo regular hay que primero desconectar voy a desconectar aquí voy a enredar una punta aquí y voy a conectar la otra punta en el multímetro para no tener yo contacto con las manos pues para seguridad propia y ahí lo tenemos ya conectado el puro cable de alimentación y vamos a ver si tiene corriente o no tiene corriente porque está pasando algo muy extraño ahí vamos a mirar no está pegando nada no está pegando nada y seguimos teniendo 2 voltios entonces voy a ir a revisar lo que viene siendo ya la conexión a la clavija a la pared y regreso y voy a hacer otras mediciones a ver que tenemos bueno ya regresé la clavija ya en la pared está bien está bien conectada no hay ningún problema entonces ahora como no tengo voltaje en lo que viene siendo el cable probablemente sea el cable que nos sirva que es muy raro yo nunca me he atropado con un cable malo pero puede ser el caso vamos a chequear lo que viene siendo primero voy a chequear continuidad en lo que viene siendo la pata de tierra verdad vamos a chequear continuidad en la patita de tierra la patita de tierra pues va a ser el cable verde vamos a ver que tenemos y tenemos continuidad ok tenemos continuidad ahora vamos a chequear esta pata y yo no sé cual color sea probablemente sea el blanco vamos a ver no hay continuidad no hay continuidad o sea que el multímetro está bien conectado no hay continuidad ahora quiero chequear esta otra pata vamos a chequear esta otra pata y vamos a volver a calar los dos cables aquí hay continuidad el cable negro este es el cable negro el de este lado el de la izquierda es el cable negro ok ahora vamos a chequear blanco tampoco tenemos continuidad ahora voy a meter lo que viene siendo este aquí y voy a hacer otra revisión por si las dudas hay continuidad no hay continuidad entonces aquí el problema es el cable aquí el problema es el cable que no sirve fíjense que chistoso si alcanza a transmitir lo que vienen siendo dos voltios pero no alcanza a dejar entrar lo que viene siendo la electricidad de lleno pero si ustedes ven el cable el cable no tiene ningún defecto miren vamos a irlo enrollando poco a poco el cable no tiene ningún defecto está 100% aparentemente bien pero el cable aparentemente adentro el cable aparentemente está bien por fuera pero por dentro ya tiene algún corto uno de estos dos cables el cable blanco que es el que no tenemos continuidad probablemente la clavija de aquí ya esté quemada ok entonces vamos a reemplazarlo vamos a poner otro para prueba a ver si esto es o es otra cosa bueno pues ya trajimos otro cable quiero que miren el cable que voy a usar de prueba ok y no creo que este esté quemado vamos a conectar todo en su lugar como está siempre hay que tener cuidado a la hora de trabajar con luz desconectar primero antes de tocar cualquier cosa y este cable rojo imagino que va aquí y vamos a ver si esta cosa funciona o no funciona vamos a conectar y calamos este cable no tiene tierra pero lo voy a poner uno que tenga tierra después si es que funciona chequeamos que no haya puntas conectadas allá no hay falsos contactos o le damos ahora vamos a hacer otra medición de electricidad a ver si está entrando voltaje o de plano a lo mejor es el enchufe de mi de mi pared no ahí está ups lo puse mal lo tenía en escala de ohms y ahí tenemos 120 voltios ok entonces en teoría la lavadora ya debería de prender ahí vamos a calarla vamos a calarla aquí si empiezo a hacer aire no me gusta no se escucha bien el audio vamos a calarla vamos a ver que hace no miro nada no miro acción aquí tenemos yo la estaba accionando mal porque está el drenaje ok vamos a cambiar la ciclo normal ahí está ahí está trabajando para un lado y para otro en este tipo de máquinas yo creo que nosotros tenemos que echarle el agua pues con una cubeta o con lo que tengamos ahí le echamos el agua y le echamos la ropa el jaboncito y ahora y gira bastante de rezo tiene bastante fuerza vamos a ver la secadora la secadora si tiene una especie de freno vamos a ver lo que es la parte de atrás cuando nosotros abrimos la puerta acuérdense que ese tipo de freno tiene ahí vean como cuenta que la cierre vean como va a bajar si vieron se abrió y da paso a que esto gire si la abro se frena vean ok voy a abrir y se va a frenar ahí lo que viene siendo esa pastilla de freno detuvo el motor pero yo le cierro y queda libre para empezar a girar ok y este mecanismo que tenemos acá es el de la pompa de agua esto nomás se levanta o se cierra no es eléctrica es nada más así ahorita está cerrada pero ya cuando nosotros la accionamos allá arriba pues nada más se levanta el pin ahí el tope que tiene para dar paso a que salga el agua no no más pro gravedad no hay electricidad en esa forma ok vamos a ver acá nos parece que está trabajando mire la secadora es la que como que no gira muy bien pero pues yo no creo que se seque un pantalón en 5 minutos cuando si en la secadora está dando ya hora y aquí podemos abrir la puerta y no nos afecta nada la secadora es la que no está no está queriendo girar con ganas ahora vamos a ver qué pasó tal vez a lo mejor porque no tiene peso pero ahí está de todos modos yo no creo que seque una ropa en 5 minutos es muy poco tiempo como para decir que esto se va a secar pero ahí quedó amigos entonces vieron el diagnóstico tan 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 a veces las cosas más simples son las que nos van a dar problemas en este caso yo nunca nunca me había topado con un cable malo yo nunca me había topado con un cable malo es la primera vez que miro un cable malo y si pasa ok entonces es muy importante chequear las corrientes antes de empezar cualquier cosa aquí y ya luego se chequear los demás componentes en este caso yo empecé al revés pues porque yo nunca me imaginé que fuera el cable pero ahí quedó bueno y ahí tenemos jalando las dos miren a ver vamos a ver tiene que trabajar solamente una no pueden trabajar las dos al mismo tiempo el capacitor no del ancho aunque si si yo prendo lo que viene siendo la lavadora se apaga la secadora ahí tengo la secadora miren al tope al tiro ahora si ahí la tengo miren le puse una de mis chamarras favoritas vamos a ver ya ven ahí accionó lo que viene siendo la pastilla de freno y parece que está girando con ganas miren ahí estamos amigos a este punto que yo trabajo una pequeña lavadora chiquita es de capacidad de 5 kilos de ropa 11 libras 5 kilos 5 kilos 11 libras les caben unos 2 3 pantalones ahí y pues para emergencia está bueno ahí estamos amigos suscríbanse nunca había trabajado con una de esas maquinitas pero pues ahí la llevamos ¿verdad? quedó super 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 nos vemos para la próxima ahí está pues no mal echan ustedes el agua y la que quieran dale pues nos vemos bye como reparar una maquinita portátil cuando no prenda vamos vamos a la maquinita